Decidí volver a intentar recuperar El amor que fue, que ya quedó atrás Pero aquí me duele renunciar Si me acostumbré a vivir en soledad Hoy te quiero ver, te quiero encontrar Y pedirte otra oportunidad Y si no estás, entonces busco otra salida Y si te vas, me voy y vuelvo a comenzar Y si alguna vez te quieres amar Ya diré que nada se termina Y si alguna vez te quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Y si alguna vez te quieres amar Ya diré que nada se termina Y si alguna vez te quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Todo lo que fue, no es tan fácil de olvidar Si no pudo ser, otra vez será Pero no me digas nunca más No quiero saber, si no hay nada más que hablar No te perderé, no te voy a odiar Este juego no tiene final Y si no estás, entonces busco otra salida Y si te vas, me voy y vuelvo a comenzar Y si alguna vez te vas, me voy y vuelvo a comenzar Y si alguna vez te quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres amar Te dirigen a hacer terminar Y si alguna vez me quieres hablar Estaré en la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar Te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar Estaré en la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar Te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres llamar Estaré en la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar Te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres llamar Estaré en la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar Te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar, estaré en la puerta de tu esquina